Shaburruks presenta Echos de Terror Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el sentinela. Hoy es una noche muy importante para nosotros. Vaya, Ivonne hasta perdió la cabeza. Y esto se debe a que Echos de Terror está cumpliendo su primer aniversario. La verdad es que nos hemos esmerado mucho en preparar un episodio que está a la altura de la fecha. Por lo que les presentamos 5 relatos, si es que se atreven. Y hoy, como en tantas otras noches, ésta se avecina. Y así comienza mi guardia. Esto es Echos de Terror. Este relato era el favorito de mi abuelito, que era una persona llena de anécdotas y cuentos. Para cada ocasión había una historia que contar. Y siempre buscaba la oportunidad para contarnos de que en su pueblo, un hombre había bailado con la muerte. Mi abuelo tenía 16 años. Y vivía en un pequeño pueblo. De esos en donde todo mundo se conoce y se saluda. Y no existe el concepto de vida privada, como nosotros lo entendemos en las grandes ciudades. También eran otras épocas. Y la gente aún conservaba tradiciones y normas sociales, que podríamos decir hoy que eran estrictas y anticuadas. Pero que formaban parte de la moralidad esperada de aquellos tiempos. En el pueblo, había un muchacho. Solo unos cuantos años más grande que mi abuelo. Tendría 20 o 21 años. Pero para las costumbres vigentes en ese momento, era un hombre hecho y derecho. Todos en el pueblo conocían la reputación de este hombre. Por mujeriego, parrandero y jugador. Se hablaba en diferentes ámbitos que era una amenaza para las jovencitas de buena moral y familia. Incluso había rumores de que la reputación de varias fue arruinada por tener que veres con el individuo en cuestión. Teniendo embarazos no deseados y abortos ilegales. El nombre con el que lo conocían era el Taimado. Y era bueno con el machete y con las pistolas. Por lo que los padres de las chicas le tenían miedo. Y nadie le hacía frente. Llegaba el mes de octubre. Y con este, las fiestas propias de la región. En el palacio de gobierno del pueblo, se prepararon para la verbena. Y como era de esperarse, todos los habitantes acudieron a las celebraciones. La noche del gran baile, todos los jóvenes del pueblo, incluyendo a mi abuelo, asistieron muy ataviados y perfumados. Pues era una gran oportunidad para cortejar a las chicas. De entre todas, había una que destacaba por su belleza y su porte. Nadie sabía quién era, ni la reconocían. Mi abuelo decía que todos los muchachos del pueblo, el incluido, se acercaron para invitarla a bailar. Pero que la mujer no contestaba, ni siquiera los miraba. Solo con la vista y un pequeño giro de la cabeza, les daba a entender que no. Al cabo de un rato llegó el taimado. Y más pronto que nada, centró su atención en la misteriosa chica. Se quedó ahí, mirándola, por lo menos un rato. Parecía como si estuviera pensando su estrategia de ataque. Luego, cual cazadora supresa, arremetió contra la bella dama. Y para sorpresa de todos, ella aceptó bailar con él. Y así estuvieron, bailando por horas hasta que la música terminó. Todos ya iban para sus casas, y el taimado seguía en su proceso de conquista. Ya cuando prácticamente estaban todos en sus casas, y solo quedaban los bebedores tercos que se quedaban hasta perder el conocimiento, el taimado y la chica caminaron del brazo. Mi abuelo, que se había esperado por curiosidad para ver dónde vivía la chica, los esperó escondidos a la distancia, para luego seguirlos mientras caminaban. Tomaron una ruta extraña, que no llevaba hacia el pueblo, sino fuera de este. De pronto, el taimado y la chica se detuvieron por un momento. Y mi abuelo jura que la chica lo miró, como sabiendo que estuvo ahí todo el tiempo, siguiéndolos. Mi abuelo se agazapó entre la maleza de las orillas del pueblo, con la esperanza de volver a esconderse. Un momento después, se volvió a asomar para ver dónde estaban la chica y el taimado. Su sorpresa fue que la chica ya no estaba, y el joven yacía en el piso. Mi abuelo huyó aterrorizado del lugar, y volvió a su casa. Al siguiente día, muy temprano, encontraron el cuerpo del taimado, sin vida, en el mismo lugar donde mi abuelo lo había identificado a la distancia. Mi abuelo contó lo que había visto a su madre y a otras personas. Y pues, pueblo chico infierno grande, ¿no? Muy pronto todos en el pueblo sabían del extraño fenómeno, y concluyeron que la chica era en realidad la muerte, y que había llegado a nuestra comunidad para ponerle fin a lo que ellos decían eran las perversiones del taimado. Desde entonces, los habitantes del pueblo decían ver en las orillas de este a un joven, bailando con una chica, para luego desaparecer sin explicación. Y aseguraban que la muerte había seducido al taimado, y que lo tendría bailando con ella hasta el fin de los tiempos. Cuando era adolescente, vivíamos en un barrio popular, de ese tipo pintoresco en el que hay un surrealismo social y cultural. Podríamos hablar solamente de la arquitectura, con infinidad de casas pequeñas, pero que tenían dos o tres niveles hechos en etapas, cada una de estas, representando la independización de algunos de los miembros, mismos que emprendían una larga mudanza, notes el sarcasmo, hacia el piso recién construido. Repleto de vendedores ambulantes, de cualquier cantidad de alimentos y botanas, los cuales aparecían a las horas más inesperadas, así como fiestas improvisadas, que se convertían en grandes eventos que terminaban por bloquear las calles. Ese era mi barrio, y ahí viví toda clase de experiencias, siendo la más aterradora la que voy a compartirles. En la esquina de la calle de mi casa, instalaba todos los días un pequeño puesto de dulces el señor Joaquín, un anciano que para ese entonces ya estaba ciego, lo cual no solo era evidente por el color blanquisco de sus pupilas, sino porque él no se cansaba de decirle a quien pudiese que era un viejito ciego. Todos le teníamos cariño y respeto, pues don Joaquín había vivido en el barrio desde siempre. Se decía que antes que cualquiera de los que estábamos ahí. Dentro de la parte surrealista que les comentaba, podemos contar que don Joaquín era ciego, pero se enteraba y veía más cosas que nadie más. Esto se debía principalmente a que casi todos nos reuníamos en su puesto para comprar dulces o cigarros, y él escuchaba todo lo que decíamos y también nos contaba cosas. Don Joaquín se quedaba hasta tarde, y como eso de las 11 pm, comenzaba a recoger su puesto. Normalmente yo le ayudaba, y eso me valía que me regalara unas frituras o unos cuantos cigarros. En algún momento llegó al barrio una familia pequeña. Solo eran los padres y un muchacho, Víctor. La familia era muy reservada y los tachamos de raros muy rápidamente. Víctor iba a la escuela junto con varios de nosotros del barrio y lo veíamos con mucha frecuencia, solo y aislado del resto. La mayoría de mis amigos y vecinos no querían acercársele, salvo para molestarlo. Pero yo sentí un poco de lástima por él y comencé a hablarle gradualmente. En una ocasión, le ofrecí que regresáramos juntos a casa y así lo hicimos. Pasamos por el puesto de Don Joaquín a comprar algunas cosas. Yo saludé efusivamente al anciano, que atípicamente se mostraba seco y cortante. Dejé a Víctor en su casa y cuando iba de regreso, pasando nuevamente por el puesto de Don Joaquín, el viejito invidente me detuvo. Muchacho, ese chamaco con el que andabas, ¿de dónde es? Le expliqué que eran de los nuevos vecinos y que íbamos a la misma escuela. Ten cuidado, mijo. Ese trae algo pegado y no es nada bueno. Confundido, le agradecí el consejo y regresé a mi casa. Por la noche, volví para ayudar al anciano a llevar sus cosas como lo hacía usualmente, sin otra novedad. Víctor comenzó a tomar una confianza especial y eso derivó en que actuaba menos introvertido cuando estaba conmigo. Un día, me enseñó un cuaderno de dibujos que tenía, en el cual había cualquier cantidad de ilustraciones, pero muy tétricas. Tenía una especie de obsesión con dibujar gente mutilada y descuartizada, y una figura aparecía en muchas de sus ilustraciones. Se trataba de una mujer, una mujer que tenía un turbante en la cabeza, que por alguna razón, yo identificaba como una toalla. Además de tener una expresión que me daba mucho miedo. Cuando le pregunté a Víctor por qué la dibujaba tanto, se quedó un momento pensativo, y luego me cambié el tema radicalmente, a lo cual yo ya no quise insistir. En otra ocasión que fuimos los dos con Don Joaquín, pude notar que en su rostro se dibujaba una ansiedad o preocupación diferente a las otras veces, y aunque era ciego, parecía que miraba fijamente en dirección a Víctor. Esa misma noche, en el proceso en el que le ayudaba yo a levantar su puesto, el anciano me dijo, Mijo, de verdad te pido que ya no te juntes con ese muchacho. Esa cosa que lo anda siguiendo, te quiere hacer daño. Yo estaba confundido una vez más, y le pedí que me explicara. El señor Joaquín no dijo nada más hasta que llegamos a su casa. Ahí me pidió que me sentara en una silla de su comedor, mientras él se sentaba en otra. Ya era tarde, así que me aclaró que sería breve, pero directo. Yo podré estar ciego, pero aún así estos ojos ven cosas que ustedes no ven. A ese muchacho lo sigue una especie de mujer que trae una toalla en la cabeza y le susurra al oído cosas horribles. El anciano elaboró su advertencia, diciendo que desde que había perdido la vista, había ganado la habilidad de ver y escuchar cosas que no son de este mundo. Eso explicaba su ansiedad y su molestia cuando yo iba con Víctor a comprarle algo. A pesar de estar asustado, en mí todavía cabía la posibilidad de que esto fuera una locura de un anciano que estaba alucinando. Al siguiente día, mientras estábamos en la escuela, yo traté de ser muy sutil mientras le pedí a Víctor que me volviera a mostrar sus ilustraciones. Fingiendo un mayor interés, le hice varias preguntas hasta que insistí en lo de la mujer que siempre dibujaba. Primero, intentó evadir la respuesta, pero después de presionarlo un poco, solo me dijo que era una mujer que había muerto en el departamento donde vivía antes y que se había ahogado en la bañera. Asustado, solo volteaba por encima de su hombro como si alguien le estuviera diciendo algo. Yo seguí ojeando su cuaderno de ilustraciones hasta que encontré un dibujo de la mujer al lado de un dibujo que llevaba mi nombre y al que parecía estar asfixiando. Al notar que yo vi esto, Víctor tomó su cuaderno y súbitamente se paró y salió corriendo de ahí. Para mí, esa escena fue muy perturbadora. Ese episodio fue suficiente para que yo tomara distancia con Víctor. Por un lado, me daba mucha pena que él estuviese pasando por algo así, el ser acosado por un alma perdida que, cual parásito, se encontraba prendada a él. Sin embargo, tenía que pensar en mí y seguí el consejo de Don Joaquín de alejarme. No pasó mucho tiempo para que Víctor se mudara nuevamente, rodeado de muchas historias que se contaban de ruidos extraños en su casa y cómo los padres del muchacho parecían aterrorizados por algo. Por supuesto, Don Joaquín no perdió oportunidad de advertir a todos que, a donde fuese ese muchacho, lo seguiría una criatura que le susurraba al oído desde el más allá. Esto que voy a compartir con ustedes es más un compendio de experiencias que una historia única, pues se trata de todo lo que viví mientras estuve trabajando como vigilante nocturno en un supermercado de la Ciudad de México, de esos que forman parte de grandes cadenas y se encuentra ubicado cerca del metro chabacano. Para quienes viven por la zona deben identificar fácilmente cuál es. Desde que tomé el trabajo, los otros guardias me advirtieron que por las noches cosas extrañas sucedían en el interior de la tienda. Les mentiría si les digo que en el transcurso de las primeras semanas sucedió algo. La realidad es que era bastante rutinario y yo podía llevar mis rondines sin novedad ni contratiempo. Comencé a creer que tanta advertencia estaba de sobra y que eran exageraciones. La realidad es que me relajé bastante, pues confieso que al principio estaba muy tenso y en la expectativa de que cosas sucedieran. Pero esa calma no duró tanto como yo quisiera. Lo primero que pasó fue algo hasta emocionante. Estaba en un rondín y de pronto escuché unos ruidos cerca de la entrada. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que uno de los carritos de supermercado se estaba moviendo solo por el pasillo, rodando como si alguien lo empujase. Ahora, no era solo el hecho de que el carrito estuviera avanzando por sí mismo. Creo que lo más difícil de entender es cómo se había salido de la fila de los carritos, que para quienes han visto cómo los formamos, estos se embonan unos con otros, incluso haciendo fuerza a veces es complicado zafarlos con toda la intención de usarlos. ¿Pero espontáneamente que se liberen? Nunca lo he visto y la verdad es que no creo que ocurra por accidente. No pude evitar contarlo a mis compañeros del siguiente turno, quienes me dijeron sin pestañear que eso sucedía con frecuencia y hablaban de la presencia de fantasmas. Eso volvió a pasar en varias ocasiones, pero era lo menos intrigante. Poco después del primer episodio de los carritos, vino algo de mayor intensidad. Estaba en mi escritorio llenando el reporte del rondín anterior y escuché la alarma de la entrada, esa alarma que suena cuando se pasa un artículo que tiene sensor. Me asomé en las cámaras y no se veía a nadie. Fui a la entrada a inspeccionar y estaba ahí una prenda de vestir tirada en el piso con todo y sensor, prenda que no estaba ahí minutos antes que yo hice el rondín. Lo más curioso es que en las cámaras se grabó una estática entre que yo salía del cuarto de vigilancia y llegaba a la entrada para luego aparecer en la imagen la prenda en el piso donde yo la encontré. Poco a poco fueron sucediendo más cosas combinadas con lo que ya había pasado. Es decir, seguían ocurriendo episodios con los carritos o con los artículos que hacían sonar la alarma, además de voces y pasos que se escuchaban. Pero sin duda, lo más tétrico fue un día que pude apreciar una figura en las cámaras que estaba parada en la zona de los congeladores. Era distintivamente la figura de una persona, parecía una mujer que vestía de negro y de manga larga. Me apresuré a salir del cuarto de vigilancia y fui directo a los congeladores, pero ya no había nadie. Le di fácilmente tres vueltas completas a la tienda y no había ninguna persona, incluso encendí toda la iluminación, cosa que no debía ser y no había rastro alguno. Regresé al cuarto de vigilancia y al revisar las cámaras la vi de nuevo, caminando sobre el pasillo de las cajas con un paso lento y calmado y volteando a la cámara como sabiendo que yo la estaba mirando. Esa vez sí tuve miedo y en cuanto llegó el turno siguiente les conté y los guardias me decían ah sí, todos la hemos visto, solo no te vayas a dormir cuando la veas porque se viene al cuarto de vigilancia. Sobra decir que fue el mejor estimulante para jamás quedarme dormido en mi turno después de eso. Todo resultó en que yo me hiciera aficionado a los fenómenos paranormales. He leído y visto cualquier cantidad de videos y me ha ayudado a entender por qué las cosas pasaron así en el supermercado. Las entidades que se manifiestan siempre empiezan por cosas pequeñas y en la medida en que afectan a su víctima van haciendo cosas más intensas. Como muchos piensan, yo creo que se alimentan del miedo y me genera curiosidad y terror al mismo tiempo pensar hasta dónde podría llegar una entidad para generar miedo en nosotros. hola jóvenes curiosos en lo sobrenatural pasen pasen bienvenidos me ha contado el sentinela que han venido para que les refresque la memoria y vuelvan un poco al pasado bueno ya que están aquí no me queda de otra cuando eras pequeño lo recuerdas bien tenías muchos juguetes carritos trompos muñecas etcétera pero tenías un juguete en especial un juguete que era más importante que los demás lo recuerdas era pequeño afelpado y lo querías llevar a todos lados lo recuerdas era aquel oso de peluche tu fiel amigo al que le contabas tus mayores secretos lo recuerdas no bueno él si aún te recuerda él aún te extraña él se pregunta por qué lo abandonaste por qué lo dejaste en ese baúl yo olvidaste esas travesuras que hicieron juntos eran cosas tan inocentes como la vez que cambiaron la sal por el azúcar o como cuando rompieron el jarrón de mamá por accidente por jugar fútbol dentro de la casa a que eran tiempos divertidos ¿verdad? entonces ¿por qué lo abandonaste? ¿ya olvidaste cuánto te reíste cuando viste la cara de tu hermana llorar porque él le cortó la cabeza a todas sus muñecas? ¿ya olvidaste cuánto disfrutaste cuando hiciste caer a la maestra a media clase por el susto que le sacó tu osito? ¿ya olvidaste la satisfacción cuando por culpa de ustedes atropellaron al bully de tu clase? ¿incluso cuando envenenaron al perro porque no se callaba? ¿simplemente ya olvidaste cuando pusieron esos pedazos de vidrio escondidos en los chocolates de aquel Halloween? entonces ¿por qué encerraste en el baúl a tu osito? ¿qué? ¿dices que él te obligó a hacer eso? ¿por las voces? ¿aún las recuerdas cierto? ¿sabes? no se han ido de aquí ayúte ¿por qué tiemblas? ¿por qué tiemblas cobarde? No sé qué rehusar con otros. Nosotros no hemos pasado en lo que ha pasado. Los altavanes lo que ha sucedido. No lo habrás pasado. No lo habrás pasado en el horno. No lo habrás pasado en el horno. Ellos te matarán. Tú que sabes de esto. Y al menos que te interesa. Ni que no es nada. Lo hiciste bien. Es hermano. ¡Ni siquiera recuerda su nombre! ¡Su nombre era... ¡Pícaro! ¡El oso feliz! Y Ol volvió de nuevo para refrescarte en la memoria. ¡Eso es todo por hoy! ¡Mándale un cordial saludo al centinela de mi parte! ¡Es cierto! ¡No les he dicho mi nombre! ¡Soy Marduk el Juguetero! ¡Espero que este viaje al pasado te haya servido de mucho! ¡Nos estaremos viendo muy, muy pronto! Esto sucedió a una familia que conozco. Su domicilio estaba ubicado en la Ciudad de México, en la calle de Granado dentro de la entonces delegación, hoy alcaldía, de Iztapalapa, muy cerca del Panteón Civil. La familia estaba conformada por el matrimonio de la señora Estelita y el señor Juan, los que tenían siete hijos. Para el momento en el que los eventos que voy a compartir con ustedes ocurrieron, solo cinco de sus hijos seguían compartiendo vivienda con ellos. La familia vivía una noche que parecía ser como cualquier otra. Todo parecía habitual y como sucedía con frecuencia, todos se retiraron a sus recámaras a descansar una vez que terminaron su cena. El matrimonio en una habitación, la hija menor, Estelita, de unos 23 años, en una habitación para ella igual que la que tenían los cuatro hermanos que vivían con ella, todos hombres. La calma reinaba justo antes de que, cerca de la medianoche, Estelita comenzó a gritar desesperada y horrorizada. Esto puso en alerta a la familia entera, quienes se levantaron de sus camas y salieron de sus recámaras para acudir en auxilio de la jovencita. Después de ayudarla a tranquilizarse un poco, Estelita decía que algo se había posado encima de ella y no la dejaba mover, hablar o gritar. Logró hacer esto último una vez que la energía se quitó de encima de ella. Lo cual también le permitió moverse y salir de su habitación muy asustada. El señor Juan y sus hijos buscaron por toda la habitación y en otros lugares de la casa, con el objetivo de descubrir qué es lo que había causado este incidente con Estelita, pero no encontraron nada ni a nadie. Como resultado de esto, la familia quedó muy asustada y preocupada. Permanecieron unos minutos juntos tranquilizándose y reconfortándose, principalmente la joven Estelita. Y sin poder hacer más, regresaron a sus habitaciones a dormir. Aparentemente, era un episodio aislado, pues por un par de semanas no ocurrió nada extraño ni relacionado a esto. Sin embargo, la paz les duró poco, pues la energía, la forma en que la familia se refería a aquello que se posaba sobre Estelita, volvió para nuevamente afectar a la chica. Los padres de la chica estaban increíblemente preocupados por ella, pues Estelita ya no podía dormir por las noches y se encontraba visiblemente afectada, ojerosa, preocupada, agotada y por sobre todas las cosas con un terror infinito, cada vez que se acercaba la noche. Acudieron a la iglesia, en donde se limitaron a invitarlos a orar y les regalaron agua bendita, misma que esparcieron por toda la casa, sin que hubiese ningún resultado positivo. Acudieron también a una persona que hacía limpias con pirul y velas, como parte de un ritual muy elaborado. Lamentablemente, pese a todos estos esfuerzos, la energía no se iba, por el contrario, su presencia y frecuencia aumentó y se intensificó. Si bien la chica era la que sufría noche tras noche de los episodios con la energía, la familia padecía por la impotencia y el temor de que esto llegara a otros niveles. Tristemente, así fue como pasó. Una noche, mientras la chica dormía, la energía se hizo presente nuevamente. Esta vez fue algo mucho más intenso, pues la opresión que sentía y la inmovilidad a la que la llevaban era asfixiante. Logrando gritar y zafarse de la presión que ejercía esta energía, la chica corrió a la habitación de sus padres pidiendo auxilio. La familia, y particularmente el señor Juan, ya no solo estaban asustados y preocupados, ya estaban molestos, enojados, pues no podían ayudar a su hija a combatir esto que nadie más escuchaba ni veía. Una vez que Estelita se calmó, les contó a todos que esa cosa o energía no solo la inmovilizó esta vez, sino que le balbuceó algo al oído. A partir de esa noche, la chica comenzó a dormir en la cama de sus padres, en medio de ellos para que esa energía no se hiciera presente de nuevo. Esa energía maléfica los dejó descansar, y aparentemente se había ido, hasta que un día volvió. Una vez más, llegaron al final del recorrido. Esta vez no solo les vamos a agradecer por estar aquí al final el día de hoy, sino por todo este tiempo en el que nos han acompañado. Esperamos contar con su fidelidad muchos años más. Como siempre, les agradecemos que den like a nuestro contenido, que lo compartan, y que se suscriban si es que no lo han hecho. De igual forma, que comenten debajo del video lo que más les ha gustado no solo de este programa, sino en general de todas nuestras emisiones. Les prometimos sorpresas. Y esta semana estaremos publicando más videos de ecos de terror, de otro tipo, quizá les gusten. En fin, nos vemos pronto. Hasta luego. Ecos de terror